El Chaval del Requinto Wilguer Contreras Guzmán Se luce, se luce En los cifales Y un pache con plástico Soy pobre, soy pobre No sé la vida que tengo Soy pobre, soy pobre La vida que llevo A veces como me lloro ¿Para qué habré nacido? A veces como me lloro ¿Para qué habré nacido? ¿Para qué habré nacido? ¿Qué triste es ser pobre en este mundo? Es por eso que todos me desprecian Así es la vida Oye Chaval Mi vida, mi mundo Todo, todo es un tormento Mi vida, mi mundo Todo, todo es un tormento Por eso quiero morirme ¿Para qué quiera esta vida? Por eso quiero morirme ¿Para qué quiera esta vida? ¿Para qué quiera esta vida? Al saber de mi pobreza Te fuiste lejos de mí Ojalá con el dinero Te encuentres felicidad Al saber de mi pobreza Te fuiste lejos de mí Ojalá con el dinero Te encuentres felicidad Pero tú bien sabes chaval Amigo mío Que el dinero no dura Se acaba En cambio el amor sincero Dura para siempre ¡Ajá! ¡Así, así, 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 así! Los chibolitos Están tocando Y la gente está bailando Gozando, cheleando ¡Gózate, gózate, gózate, nena! ¡Esa vueltecita! Para Valverde, Peña, Núñez y esposa Lunes con agua azulca ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Por todo el valor! ¡Yaza! ¡Moquegua! ¡Alequípa! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Oye, mami! ¡No, no, 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 no!